Bueno, pues como decíamos ayer... Y bueno, ya que estamos con este tema de la censura, que sepáis que a YouTube probablemente este vídeo no le guste ni un pescado y lo considere como apología del terrorismo o alguna historia así. Por favor, si eso pasa, echadme una mano en darles la brasa por Twitter, porque es que si no, de verdad, siento que me censuran el contenido y que nunca puedo hablar de lo que me apetece. Al final, como si se tratase de una profecía, todo eso pasó. Afortunadamente, pude recuperar el canal, pero hay algo mejor, y es que me ha dado la excusa ideal para iniciar mi vídeo con la famosa frase de Fray Luis de León, como decíamos ayer. Por si no sabéis de dónde viene, os cuento. Corría el año 1572 y la Inquisición detenía al poeta y teólogo humanista por traducir el Cantar de los Cantares al castellano desde una versión hebrea y no desde la Vulgata, que es la Biblia en latín. El tema tenía amiga, porque se trataba del encargo de una monja, y me diréis, ¿eso qué más da? Pues el problema estaba en el contenido de ese texto, que iba de lo místico a lo erótico. Sí, la Biblia también tiene sus propios X-vídeos. En fin, después de cuatro años de prisión y calvario, recuperó la libertad, principalmente porque se descubrió que las acusaciones escondían la envidia de algún compañero de trabajo. Cuando pisó el aula donde impartía sus clases, continuó como si no hubiese pasado nada, utilizando la habitual fórmula que aplicaba para empezar las lecciones. La ya mítica, como decíamos ayer. Así que, como decíamos ayer, ¿qué pasa peña? Hoy aprovechando esta anécdota, voy a hablaros de cine e Inquisición. Y es que algunas de las grandes películas de la historia del cine tienen a la Inquisición como un elemento trascendente para la narrativa, o al menos para mostrarnos conflictos reales de la historia. En esa línea tenemos clasicazos como El séptimo sello o El nombre de la rosa. Esta última es una brillante adaptación literaria de la novela de Humberto Eco, que fue dirigida por Haneu en el año 1986. Por si os pilla de nuevas, os la contextualizo. Ambientada en el siglo XIV, nos presenta la historia de un monje franciscano que acude a una abadía benedictina con la misión de descubrir por qué algunos monjes han muerto en extrañas circunstancias. A ver, volviendo al tema de la Inquisición. Ahí vemos el enfrentamiento entre el inquisidor domínico Bernardo Gui y Guillermo de Baskerville, que no es otra cosa que el conflicto entre dos maneras de ver el mundo. Por un lado tenemos a Guillermo, prototipo adelantado del hombre humanista. Es reflexivo y busca ya respuestas a través de la observación y la experimentación. Es decir, nos presenta el Herben de un método científico. En contraposición tenemos al inquisidor Bernardo Gui, que utiliza la superstición y la ignorancia para generar poder. Es un tipo que abraza el fanatismo religioso para utilizarlo en su propio beneficio. Vamos, que como podemos ver, en El nombre de la rosa se usa la figura de un inquisidor para enfrentar dos ideologías y dos formas de vida. De hecho, si rascamos un poquito más dentro de este metraje podremos entender hasta por qué surge el santo oficio. Y eso lo podemos descubrir gracias al estudio que hace tanto la novela como la película de las tres órdenes religiosas más importantes de la Edad Media. Por un lado los benedictinos, surgidos en el siglo VI y en teoría dedicados a la contemplación, pero que llevaban tanto tiempo cerca del poder que habían abandonado el mundo espiritual para centrarse en temas más terrenales. Se trata de una orden en decadencia que sufrió muchas reformas, pero que nunca pudo volver a esa idea de castidad, humildad y pobreza. Finalmente, se alejaron del pueblo y se transformaron en una herramienta de los reyes para controlar la sociedad. Y quedaros con esto, que es importante, porque generaron muchísima desconfianza sobre la población. Por otro lado, también se muestra la orden de los dominicos, que están representados a través del inquisidor. Estos nacieron como un intento más amable de controlar la herejía allá por el siglo XII. Por si os interesa, fueron los primeros monjes que predicaron. Hasta entonces, esa era una tarea exclusiva de los obispos. Y como os podéis imaginar, por los motivos de su fundación, siempre estuvieron relacionados con la inquisición y con la eliminación de todo lo que no fuese el dogma oficial. Junto a estas dos, que están muy apegadas al mundo terrenal, surge una tercera orden. Los franciscanos. Estos son amantes de los animales, de llevar una vida austera, son pobres y están alejados de los vicios mundanos. Solo hay que fijarse en cómo son sus hábitos. Una túnica marrón, para no gastar dinero en tintes, que va acompañada de una cuerda para atarlo. Las conversaciones que se dan en el nombre de la rosa entre los miembros de estos tres colectivos nos pone de manifiesto que existía un gran conflicto ideológico a la hora de entender qué significaba el cristianismo y cómo debía de practicarse y de difundirse. Y bueno, ¿por qué hago tanto hincapié en las órdenes monásticas si el tema es la inquisición? Pues básicamente porque esa rivalidad dentro del seno de la iglesia es la consecuencia de grandes cambios en la mentalidad de la época. Surgen preguntas del tipo, para alcanzar la salvación o para hablar con Dios, necesitamos la institución. Todas estas ideas que proponían un cambio de paradigma fueron traídas de Oriente a través de las cruzadas, ya que muchos monjes guerreros entraron en contacto con la espiritualidad de Oriente. De Asia, de Egipto y de Jerusalén trajeron ideas místicas de religiones previas al cristianismo y que arrastraban ideas filosóficas que se oponían al modelo estático medieval. Fruto del contacto con esos pensamientos surgen los cátaros, lo que hoy definiríamos como protoveganos. Gente que amaba a los animales, que consideraba a todas las criaturas de Dios y predicaban la solidaridad, la vida en comunidad, la tolerancia, etc. Dios, son hippies del medievo. En fin, que en el sur de Francia se popularizó esta idea y como la pólvora la gente empezara a abrazar otra forma de vida. ¿Qué hizo la iglesia? Tacharlos de herejes e iniciar una campaña de violencia y represión que logró transformar una de las zonas más prósperas de Europa en una región de España. Quiero decir, en un sitio miserable. Es decir, la Inquisición Europea, al igual que muchas órdenes mendicantes como franciscanos o dominicos, surgen con la intención de aplacar formas espirituales al margen de lo oficial. Empezaron por los cátaros, pero afectó a todo aquello relacionado con lo mágico del bosque. La medicina de plantas, las leyendas de duendes y de enanos se convirtieron en algo del diablo. Vamos, que la Inquisición Europea, nacida en el año 1184, se centró únicamente en eliminar todo lo que cuestionase la visión oficial. En cambio, en España no estaban en esas. España era como los Estados Unidos en el siglo XX, un lugar que se llena la boca con libertades, pero que está lleno de prejuicios. Pues así estábamos. Escuela de traductores de Toledo, donde se compartían textos y conocimientos entre los sabios, a la vez que se daban brotes de violencia como la persecución de judíos en Sevilla en 1391. Total, que era un sitio donde convivían las tres religiones más trascendentes de Occidente y donde ya no quedaba sitio para lo místico. Bueno, eso de que era un sitio tolerante donde convivían se acaba con los reyes católicos que expulsan a judíos y musulmanes. A partir de ese momento, la Inquisición se convertirá en el instrumento para mantener España exclusivamente católica. Y aunque esto suene a pura propaganda del Estado, la brujería nunca estuvo en el punto de mira de la Inquisición española. De hecho, la propia Inquisición en España realizó un estudio comprobando la veracidad de la brujería y ¿sabéis a qué conclusión llego? A que era simplemente superstición. Y sí, es cierto, se dieron algunos, pero se pueden contar con los dedos de una mano. Mirad, el santoficio en España era un órgano de control social y le daba bastante igual a la superstición porque no se lo tomaban en serio. Lo que le interesaba era la pureza de sangre y mantener España católica y unida. Vamos, para que os quede claro, existen por lo menos dos tipos de Inquisiciones. Lo que sería la Inquisición Europea medieval centrada al tema de los cátaros y la herejía y lo que es la Inquisición española, que es más de la época moderna, que busca que el reino sea exclusivamente católico. No la voy a negar ni tampoco la voy a defender, la Inquisición española fue una cosa horrible, pero os voy a contar algo. Sobre ella se ha creado una leyenda negra que no responde nada a la realidad. Lo primero, nunca afectó ni a judíos ni a musulmanes, solamente a falsos cristianos que seguían practicando sus religiones originales. Este hecho se ve perfectamente en una película de Arturo Ripstein titulada El Santo Oficio del año 1973. Es más, este director retrata con precisión quirúrgica la historia de una familia judio-conversa que sufre el azote del santo oficio. Y os lo digo en serio. Para conocer cómo era el proceso inquisitorial desde un punto de vista cinematográfico, creo que no hay ninguna otra cinta como esta. Venga, que os cuente un poco de qué va. Estamos a finales del siglo XVI y en Ciudad de México se ha dado una plaga. A falta de antenas 5G, reptilianos y otras historias culparon a los judíos. En fin, que al seno de una familia llega la muerte y durante el funeral uno de los miembros, que además es monje, nota cómo durante la ceremonia se practican ritos que no conoce, así que estima que son judíos. Tras ese acontecimiento detonante, Ripstein nos hará un seguimiento exhaustivo de las partes del proceso. La primera consiste en la acusación. No necesariamente hace falta enviar pruebas, ya se encargará de recogerlas el santo oficio. Así que os podéis imaginar que lo que sigue es una etapa de investigación donde preguntarán a familiares y conocidos sobre si vieron algo fuera de lo normal por parte del sospechoso. Una vez recopiladas las pruebas, se procede a la detención. Esperad, esperad. Antes de seguir contándoos más cosas sobre todo este proceso, necesito haceros una aclaración. Aquí no existe presunción de inocencia, más bien todo lo contrario. Si has acabado ahí es porque se sospecha, y ya sabes, si el río suena, agua lleva. Vamos, que resultaba bastante difícil salir impune del proceso. Volviendo al tema, imaginaros delante del inquisidor. Estás asustado, tembloroso y algo desorientado. ¿Sabéis cómo sigue esto? Lo primero que hace el representante religioso es preguntarte por qué estás ahí. Ojo, que no te explica qué ha pasado para que estés ahí sentado, sino que te pregunta qué narices haces delante de su cara. Esto, familia, es ultra peligroso. Lo primero, el preso, al no saber, iba tanteando. Podría estar ahí por una falta menor, como la blasfemia. Pero el mismo, al final, sin saberlo, acaba sacando a relucir más cosas. Vamos, que era más que probable que acabases enterrándote en mierda a ti mismo. Por otro lado, ¿cómo vas a defenderte si no sabes de qué se te acusa? Y peor aún, tampoco sabes quién te acusa. Os podéis imaginar cómo acaba este interrogatorio. Habías sido llamada por una, pero saliste escondoce. Sea como fuere, después de tomarte declaración, tocaba apretarte las tuercas. No vaya a ser que tuvieses amnesia temporal y no le hubieses contado todo al inquisidor. Sí, morbosos y morbosas, ahora viene el tormento. Y siento mucho estropearos vuestras fantasías sádicas, pero la Inquisición española no era ni la más original ni la más salvaje. Pero feo, yo estuve en el museo itinerante de la Inquisición. Dios, necesito cambiar estas voces. Y ahí sale un montón de parafernalia. En efecto, ese museo cumple a la perfección su función, descontextualizar la historia. Esos mismos instrumentos no eran particulares de la Inquisición. Los encontrarás no solo en las prisiones civiles medievales, sino en otros periodos previos de la historia. La particularidad que tenía la Inquisición respecto a los tribunales civiles es que el santo oficio tenía regulada una única sesión de tortura. Es decir, no te iban a montar dos veces en el mismo potro. Vamos, que la idea esa de tenerte meses torturado por culpa de la Inquisición es mentira. Porque, como os acabo de decir, estaba regulado que solo se pudiese hacer en una única ocasión. Y aquí también hay un poco de letra pequeña. Esa sesión se podía aplazar en caso de que el reo quedase inconsciente. Por lo tanto, no es tan única la sesión. Eso sí, era en situaciones especiales. Para garantizar que todo esto se aplicaba, había testigos y un escriba que tomaba nota de todo, al punto de registrar hasta los gemidos de dolor del reo. De hecho, si todo esto os interesa, hay un documental de Basilio Martín Patino titulado Inquisición y Libertad, donde nos leen, literalmente, uno de estos procesos. Y esto que os acabo de contar no es el único mito de la leyenda negra de la Inquisición Española. El santo oficio era un órgano itinerante. ¿Qué significa eso? Que no tenía sede ni unos edificios donde estuviese ubicado siempre. Para que os hagáis una idea, imaginaros, la Inquisición llega a Burgos. Pues se instalará en un palacio burgalés. ¿Y qué utilizará de cárcel? Las cuadras. Y ahora decidme vosotros, ¿qué preferís? ¿Una celda por la que han pasado durante más de 200 años, yo qué sé, mil presos? ¿Que está llena de chinches, de pulgas, de excrementos por las paredes y de un montón de condiciones insalubres? ¿O ser el primero, el quinto o el décimo que es encerrado en una cuadra? Bueno, pues esta situación junto a la sesión única de tortura hacía que muchos clérigos dijesen que habían cometido pecado y que querían ser juzgados por la Inquisición en vez de ser juzgados por los tribunales civiles donde las garantías eran aún menores. Y ahora que ya hemos mirado un poco por encima cómo es el proceso, veamos los castigos. Igual os suena la frase, ya le han puesto el San Benito para referirse a alguien que está señalado. Bueno, pues básicamente eso era el San Benito, cuando habías cometido una falta que no era lo suficientemente grave como para que te quemas en vivo, te colocaban una especie de trapo de color amarillo o blanco con una cruz roja y te obligaban a llevarla durante varios años. A ver qué más, si caías en las garras de la Inquisición, fijo, 100% ibas a sufrir una confiscación de bienes. Es más, si os fijáis en la película de Ripstein, junto a la gente a la que van a quemar, también aparecen unas cuantas efigies, ¿sabéis de qué son? De esa gente que huyó de la justicia o que murieron durante las torturas y que no van a poder ser ajusticiadas en persona. Por eso la iglesia crea unas efigies para quemarlas como si fuesen muñequitos de vudú, ¿no os parece salvaje? Hostia, feo, nunca creí que harías un alegato a favor de la Inquisición. Ni muchísimo menos, familia. Y tampoco mi idea es compararla con los tribunales civiles de la época. Cualquier sistema legal o órgano encargado de silenciar, limitar el pensamiento o el espíritu crítico, es un desastre. Y me parece hipócrita y poco acertado crear una escala de opresiones. En el momento en el que se da un poco, es todo. Simplemente quería mostraros, más allá de propagandas y exageraciones, cómo fue realmente la Inquisición que controló moral e intelectualmente una España desde 1478 hasta 1820, es decir, durante casi 350 añazos. Y sí, eso influyó en que ni durante el Renacimiento ni durante la Ilustración destacase ningún pensador español. Ahí os dejo eso, como cierre para reflexionar sobre la importancia de la libre circulación de ideas para no caer en la oscuridad. Soy el feo, estás en la Filmoteca Maldita, y nos vemos en los vídeos.